...hacia el muelle. Una vez que la granada se encuentra en el muelle, procedemos a alargar las tiras para acelerarnos de manera segura. El fusil Mauser utiliza el mismo tipo de proyectil que el FAL, con la diferencia de que se le quita los jivas para quitarle la letalidad al proyectil. Y se lo taconea con vela derretida para transformarlo en un proyectil de sal, por lo que solo sirve para que la granada salga al muelle. Por último tenemos la ametralladora Bronin, calibre .50. Esta es una ametralladora que utiliza proyectiles de 12.7 milímetros. Esta no viene con alimentadora porque los proyectiles, debido a su gran tamaño, vienen en una cinta de 100 proyectiles. Al momento de alimentarla, colocamos la cinta en este destaje. Al momento que vamos a alimentar, cerramos la tac con los mecanismos, procedemos a alimentar y el primer proyectil pasa a la recámara. Una vez que se realiza el primer disparo, los demás proyectiles pasan de manera automática a la recámara. Esta arma la utilizamos de manera, de modo antiaéreo. Y pesa aproximadamente 80 libras. Ah, eso no traspasa un submarino. ¿Perdón? No traspasa eso, la coraza un submarino. No se la usa para antiaéreo. Para submarinos se utilizan los torpedos que están en la banda. Esa es un arma antisubmarino. Se la utiliza aquí a bordo antiaéreo. Es lo que se les puede explicar de manera somera. Si ustedes tienen otro tipo de preguntas, se la pueden saber. La procedencia del armamento. El armamento Browning, todos estos son de origen belga. Todos son de origen belga. Unos con sus tamaños tienen más alcance que otros. Y a diferencia de esto, estos cuatro tipos de armamentos son semiautomáticos. Necesitan no estrellar para que el primer proyectil pase a la recámara. Mientras que la pistola de señales y el mouser deben ser alimentados manualmente. El proyecto es el principio. Gracias.